¡Te quedarás con la boca abierta! Belinda acaba de tomar una decisión totalmente radical junto a Christian Nodal que los une por el resto de su vida. Amigo mío, yo sé que estás ahí detrás de la pantalla viéndome todos los días y hoy, aunque no tengamos toda la confianza del mundo, te vengo a proponer algo que no vas a poder rechazar. ¿Quieres ver el resto de Famous Close-Up conmigo el día de hoy? Yo espero que tu respuesta sea totalmente positiva porque la noticia de hoy, mi amor, tiene que ver con una cajita de estas. Entonces, ¿de qué se tratará eso tan importante que te voy a contar hoy en tu espacio favorito? Amigos, Belinda y Christian Nodal ahora sí nos dejaron con la boca abierta a todos. Esta parejita definitivamente toma una decisión que no precisamente daría indicios que esta relación sea falsa, sino todo lo contrario. Daría indicio a que esta relación va hacia un futuro y bastante estable. Para nadie es un secreto que Christian Nodal y Belinda han sido blancos de críticas, han sido blancos de controversias y sobre todo han sido la comedilla de la prensa. Su relación salió así de repente, sin tapujos y sin nada, Nodal le dijo en público a Belinda, te amo. Nodal es 10 años o 7, realmente no sabemos la edad de Belinda todavía, pero es muchísimo menor que esta cantante. Sin embargo, esto no es excusa para que su amor sea totalmente libre y aceptado por la sociedad Shakira y Piqué. Tienen 10 años también de diferencia y son una de las parejas más estables de todo el mundo en la farándula. Entonces, ¿por qué Belinda y Nodal serían la abstracción? Evidentemente esto no tendría sentido. Amigos, el día de hoy te vamos a contar que Belinda y Christian Nodal acaban de cumplir un mes de novios. Ya se cumplió un mes de aquellos videos, de aquellas fotografías que se tomaron en la playa donde anunciaron públicamente su amor. Y es que esta parejita, amigos, acaba de celebrar su mes aniversario número uno de muchísimos más que vienen por delante. Y esta celebración, amigos, fue por todo lo alto. Christian Nodal y Belinda hicieron una reunión, hicieron una fiesta donde trajeron música en vivo, donde hubo comidas, incluso hasta donde hubo un pastel. Y escuchen bien esto, hubo un pastel que tenía un ratoncito y también un panda. Ratoncito y panda, pues son los sobrenombres, son los apodos que ellos se tienen como cariños. Pero lo contundente de toda esta historia no es precisamente esa fiesta, esa lujosa fiesta y ese pastel hermoso que se regalaron ambos. Lo contundente de este asunto es que los regalos de aniversario fueron un poco extravagantes. Y primero vamos a empezar por el regalo que le dio Belinda a Christian Nodal. Y es que Belinda se destacó para su noviecito con un brazalete de diamantes de la marca Toast, que presuntamente estaría valorado en 200 mil pesos. Hay muchos rumores que comentan, pues que Belinda también sería la diseñadora de este regalo que le dio a Christian Nodal, ya que ella en Europa participa como colaboradora con la marca Toast para hacer diferentes diseños. Pero espérate ahí porque esto no se queda aquí, Nodal no se quedó atrás y por supuesto ese hombre cariñoso. Y detalle está como siempre se destacó regalándole un collar a Belinda con la palabra Nodeli, un apodo que le pusieron sus mismos fans que es como Belinda y Nodal. Sin embargo, amigos, Belinda y Nodal no se quedaron aquí solamente porque ellos querían dar de qué hablar y sobre todo asegurar plasmar que esta relación es totalmente cierta. Y todos los rumores de que no sería, pues, más que una farsa para subir el rating de la voz es totalmente falso. Belinda y Nodal se tatuaron sus nombres. Así como lo estás escuchando, Belinda se tatuó en un corazón las iniciales de Christian Nodal en su tobillo. Un lugar que ella misma nos contó que estaría reservado para el amor de su vida. ¿Será que Nodal es el amor de la vida de Belinda? ¿Ustedes qué creen aquí? ¿Será que estos tatuajes son ciertos o simplemente es para plasmar un poco más que esto no sea una tal farsa? ¿Qué opinan? Me encantaría saber su opinión acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.